Hola a todos, mi nombre es Cindy Cante y te doy la bienvenida a mi canal y te cuento que el día de hoy vamos a hacer un organizador multiusos reutilizando cartón y rollitos de papel higiénico, pero este video es un video en colaboración con mi amiga Beatriz, su canal se llama Plan Bemuer y te voy a dejar en la cajita de descripción el link para que vayas a su canal, para que conozcas todas sus manualidades porque ella también te va a enseñar a ser un organizador reutilizando los mismos materiales y ahora sí, vamos al tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.